Con la bendición de todo lo que nos administra, estamos listos ya para nuestro curso de desarrollo y crecimiento espiritual. Que la bendición de todos los Edgum, Espíritus, el Santísimo y el Ángel de la Guarda de cada uno de nosotros nos bendiga y nos acompañe en este gran día de hoy. Para todos ustedes, como siempre, deseándoles lo mejor y que el Edgumare siempre nos llene a todos ustedes y familia con mucha, mucha salud. Bendiciones familia, se les quiere y ya pronto estaremos en ese gran país llamado México, en el Tour 2023, comenzando en abril. Adiós.